Y se vinieron los caballos, oigan, sí señor, puro cantillero de Durango, compa Voy a contarle la historia de un famoso corredor Nació en San Juan del Salado, también es muy buen pastor Y su nombre es Jesús Díaz, es el gordo, sí señor A Jesús Díaz conocemos como el gordo, sí señor Desde que tenía seis años, empezó de corredor Es corredor de caballos, de muchos es el mejor Él jugando en dos y en uno Enca con él y en las puertas Pocas veces ha perdido, yo llevo muy bien las cuentas No crean que estas son mentiras, estas cosas son muy ciertas A Jesús Díaz en la raya, nunca nadie le ha ganado Corredor de donde quiera, a todos ha derrotado Es orgullo de su pueblo, el de San Juan del Salado Su esposa también, sus hijos, de él están muy orgullosos Pues tiene muy buen prestigio, es un hombre muy valioso Donde quiera es conocido, como el gordito famoso Hoy me voy mis amigos Paseando por esas vías Hoy ya les vine a cantar mil versos con alegría Se los confuse con gusto, a mi amigo Jesús Díaz